¡Suscríbete al canal! New York Presbyterian Hospital quiere ayudarle a cuidar de su salud. El martes 14 de septiembre, New York Presbyterian estará ofreciendo de manera gratuita pruebas de prevención arterial, índices de masa corporal, colesterol y otros exámenes preventivos en locales ubicados alrededor de la ciudad de Nueva York. Un día de prevención puede llevar a una vida más saludable. Si pudieras crear el alimento perfecto, ¿cómo sería? Sería un balance de nutrientes de la naturaleza con las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Y tendría un sabor delicioso. Lo que buscas está aquí, en Slim Fast. En cualquier momento, Slim Fast, todos los días. Nutrición balanceada para una vida saludable.